Pero tú tienes la fe y eso no es todo No me caigas, que vivir es la verdad Y no hay nada que temer, si crees en ti Y como un niño el corazón, nos enseña que hay amor Que hay fracasos y maldad, que hay ganas que ganar Y cada página del amor, nos convierte en los luchadores Y descubres tu amor, no hay nada como tú Solo Dios sabe dónde y cuánto la vida nos dirá Si tú lo haces en tu piel Solo Dios en un sueño Y como un niño el corazón, nos enseña que hay amor Que hay fracasos y maldad, que hay fracasas que ganan Y cada página del amor, nos convierte en los luchadores Y no hay nada que temer, si crees en ti Gracias 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 Gracias